La energía del orgasmo compartido Cantemos banda Noches de tu piel Delirió a tu primer caricia Noches de tu piel Encima de un papel de china La luna va, te pinta ya Tu cuerpo se ilumina Y sé qué es Es una fantasía Tu piel de qué es ¿Por qué me hipnotizas? Noches de tu piel Noches de tu piel Noches de tu piel A volar Noches de tu piel Y un árbol sin querer Nos mira Noches de tu piel Son una sensación divina La luna va, te pinta ya Noches de tu piel Con tu bello Yo platico Y sé Que es Es una fantasía Tu piel de qué es ¿Por qué me hipnotizas? Noches de tu piel 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 Noche de tu piel Que es Noches de tu piel Noches de tu piel Noches de tu piel ¿Por qué me hipnotizas? Noches de tu piel 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 La 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 Yeah Oh Yeah Yeah Chidote. Gracias.